Twitch Adelito, Joselito Quiero sentar a justo Venga, van a alguien ¿Hay tantos? Venga, Torcalander Me autobaneo Me autobaneo Quiero poner un pollazo, tío Quiero poner un pollazo Justo lo clásico, pero quiero poner un pollazo Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero No tengo nada para vender, ¿no? Buena suerte ahí fuera, amigo Pues ya me he quedado a poquito para esto, digo yo, ¿no? Me tendré que quedar... No, ahorita ahora hay pico dos o sí, ¿no? Me tendrá que quedar para esto Digo yo Tengo una buena selección en oferta, forastero Tengo una mejora de maletín, bueno, pero voy bien, ¿no? Bien jodido Pero ahí vamos Eh, una de las miras no la estoy usando, ¿verdad? Una va aquí Ah, sí, esta va aquí Esta no Creo que vaya aquí Que es la C... Que no me maten Sí, nice ¿Cómo voy de salud? Pues no he como nada Me he como un pescado Tal cual Y esto, mierda Nada Vale Tenemos que tirar para aquí Y es que no me acuerdo Joder, hola Gracias Hola, brin la bin esta Vamos a recargar todo Porque no sé qué me da Que se vienen cositas aquí Vale Digo, porque no estaba escuchando nada Digo, tiene que haber algo seguro Mira Un ascensor ¿Qué hacemos con esta pared? Boom Boom Opa Vale Nada ¿Tengo que ir para arriba? Sí o sí Vale Bueno Dos Vamos a rezar Porque esta tiene más peligro Que no es copia feria A ver la que he liado O ver lo que sale por ahí O ver lo que sale por ahí Yo me encargo de ellos Voy a bañarme en vuestra sangre ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! Vale Pues espabila Chiquilla ¡No! ¡Mierda! Esta es la peor parte del juego Disfrútala Pero ¿por qué no me ha salido para esquivar? Me ha salido para esquivar? Me ha salido ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Sen.. ¡No! 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 Vale 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 Hostia, saqué cositas, eh ¿Qué tal, Joseli? Pero no me haré que una más Sí, eso me dijo ella Ahora tiene pinta de que me va a salir un tídeazo, bicho De 18 metros Ay, se me resbalan los dedos, tío Hostias, el bazooka Un poco atolondrado No, tío, no Vale Pues... Ah, igual por el calor Yo también, tío Dolía la cabeza un montón Me dolió un porrón La puta cabeza, tío ¿Qué cojones? Nice Nice Venga, tío ¿Me he quedado sin puta munición o qué? ¿Qué tal? ¿Cómo...? ¡Oh! Buenas Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero recarga Animal Tío, la grúa está ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo Justo Fijo Digo La grúa está Adiós GG Y pa' casa Pues bien, tío Hoy hace un calor No sé si Por allí por donde sois vosotros No, pero aquí hace un puto calor, tío Me duele la cabeza La tengo como un bombo, chaval Y la cabeza también O sea, alucinas, tío Debilbao Yo soy debilbao Un calorazo, tío Estoy ahora mismo 25 grados, tío Pero me da la sensación de que es más, tío Me da la sensación de que es más, tío No sé por qué, macho Pero Horrible, horrible, horrible Horrible ¿Ah, sí? Joder ¿Y has venido alguna vez? Venga, hombre Espérate que no me lo acuerde del pueblo ¿Es Bilbao Bilbao? O es por las afueras El bicharraco gordo Vamos 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 Pues Toma I ¡Rae Por Se Se Tengo Pero de Bilbao, Bilbao Que si En Bilbao hay muchísimos pueblos A eso me refería O sea, lo que es Bilbao Está Bilbao, pero dentro de Bilbao La Gran Bilbao Hay muchos pueblos, tío A eso me refería, que igual es de Bilbao Pero de algún pueblo Aquí, por ejemplo, está Al Gorda, Baracaldo, todo eso que es Bilbao Pero está como a las afueras Pero es Bilbao A eso me estaba Refiriendo Me da la sensación de que Esta no me la voy a pasar Bomba Exacto, sí Eso es Eso es, eso es Eso es O sea, es Bilbao en plan Como Barcelona, supongo Que Barcelona será Barcelona Grande Pero luego tendrá dentro Como pueblillo ¿Sabes lo que te digo? Aquí tenemos la margen izquierda Y tenemos la margen derecha Tenemos las dos Que son pueblos Aquí no Aquí es Bilbao Un saludo Bien Eso es, eso es Ah, es que se dice Pamplona Ah, vale, 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 sí, eso es Pamplona, entonces sí, Pamplona es Navarra Eso es, joder Eso es Claro, a eso me refiero No Hombre Hombre, tío Eso es, cone No ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ojalá No, 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 no Ojalá Ojalá hubiera estado usado, pero ¿qué va? ¿Qué va? Vale ¿Qué va, tío? Ojalá, ojalá Ha estado currando He estado Currando, tío Bueno, me han quitado los permisos del usuario Estoy con temas de Word y así Documentando servicios Madre mía, yo no sabía que teníamos tanto Me he vuelto loco, chaval Y me quedan algunos Y me quedan algunos Ya, en verdad sí, ¿eh? ¿Para qué trabajamos? En verdad, ¿eh? En verdad, ¿no? ¿Para qué? Bueno, como quieras Sí, sí ¿Qué hay que decir? Ah, y tenemos servicios Madre mía, chaval Yo no pensaba que tendríamos tantos Madre del amor hermoso, chaval Joder Qué servicios, tú Con bien de objetos, bien de historia Tío, madre, me he vuelto loco, chaval Intentándolas Poner medianamente al día Munguía Ah, vale, vale, vale Munguía Sí, Munguía está Munguía es eso Es como un pueblo de aquí, de hecho Es Es parte de Bilbao O sea, es Bilbao, Bilbao Lo que pasa es que tiene su propio ayuntamiento Pero Pero sí, 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 sí Es Bilbao, es Bilbao De hecho Yo vivo a En coche 20 minutos Una cosa así Échale Aquí es donde me salía Donde salía el tesoro no tesoro Igual era eso Ahí tengo casi toda la familia Estaba un par de veces Pero ha pasado la noche Ah, bueno, sí, típico, ¿no? Pero bueno, de todas formas Bueno, sí, Navarra Pilla lejillos De aquí, obrejas, ¿eh? Vete Échate unas Échate unas falgaises Aquí Eh... Eso Que no sé lo que se va a decir Lo que nos pilla cerca es Donosti Sí Las armas son sinónimo de diversión Sí ¿Te pilla más cerca Donosti que Bilbao? ¿De Navarra? Ah, Bilbao Bueno, Bilbao queda una hora También Ah, Bilbao Donosti Una hora me parece que hay Una cosa así Yo creo Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Forastero Joyas o basura No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Nosotros Repara tus cuchillos De vez en cuando Son la línea que se va a vivir Ya, ya les he enviado Ya les he enviado Pero pasan Los hijos de la gran perra No sé si hay alguno enchufado No Ah, sí Pero este no se suele meter Ya, tener amigos para esto Efectivamente Luego Me están ¿Pero cuándo vas a hacer? ¿Pero cuándo vas a hacer? Tío Hijos de puta Si siempre que hago no estáis Digo Si siempre que eso Nunca estáis No, no Tengo todos los rubíes Y todas las historias No Si acaso Vale, aquí que tengo Bienvenido 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 Así que No sé Eso es Así que Yo creo que me quedará Poquito ya ¿No? Ahí lo llevas Como tú ordenaste Vale Eh Puf Vale Esta y estas Que son las que más uso Ya están a tope Esto Bueno Mira a ver Que tal Vuelve cuando quieres Vale Nice Espera ¿Qué ponía de un cadáver? Aquí Que pereza Tío Que pereza No vamos ya No quiero estar aquí Más tiempo Ya me quedará Poco Supongo Que el juego Una hora y media Dos horas Me puede quedar Yo creo que hoy Ya lo damos Por Por finiquitado Yo creo Y luego Pues no sé No sé que voy a jugar La verdad No sé que voy a jugar Luego no sé que voy a jugar Si Igual El godopuar Cuatro Igual No sé Me apetece Jugarlo Aunque ya me lo pasé En su momento Pero Supongo Me volaría jugarlo en directo Está bien Si no El DLC del Resident Evil 8 Yo creo que El DLC del Resident Evil 8 Ahora Está en ofertilla El DLC de 15 euros Por 15 euros Por aquí Bo Vale Me viene nice Podría haber aumentado El maletín Si Podría haberlo aumentado La verdad Antes que haber mejorado Las armas Podría Voy a hacer hincapié En el uso De precauciones Extremas A la hora De interactuar Con el ámbar Que hay debajo Del castillo Trabajen con la máxima Obediencia Y el más profundo Respeto Es imperativo Que no interrumpa El etarro Del cuerpo sagrado Vale ¿Dónde cojones Se supone Que estamos ahora? Esto debe de ser Lo que Luis mencionó El ámbar Ah, las piedras esas Que hay por ahí Es el ámbar Eso Sí, ¿no? Sí El ámbar Es el ámbar Debo yo Que será Por aquí Tiene que haber algo más Vale Mineral Cristalizado Esto tiene pinta De que se va a poder vender Bastante Nice Para el informe Nadie puede ponerse Mucho texto Mucho texto Amigo Hazme un resumen Pásaselo al chat GPT Que me haga un resumen Por favor Y esta será el ámbar El parásito Y este será el boss ¿No? El Sadler Las plagas Bienvenidos Hijos míos Soy Osmund Sadler La voz de nuestro señor Me importa una mierda Claro que nos domina Porque tiene la tipa Una motosierra En la espalda pintada No entiendo ¿Le dispara a Leon? Ya vamos a echarle Conti balas Dulce niña No te resistas Hostias chaval Menudo pulso Perdona a los pecadores Mi leal discípulo Llevará a cabo Tu Penitencia Hija mía No hay nada Que temer Somete tu cuerpo Y deshazte De tus Miedos ¿Por qué llevan Túnicas estas? ¿Por qué llevan Un mega burka Estas? Bueno Al menos Nos hemos librado De Ashley Lo que nos llevamos No hombre José No te preocupes Tío Y será por aquí ¿No? Que estará por ahí En directo No te preocupes Hombre Perfecto timing En verdad Puto cabrón Rescata a Ashley Aquí no nos dejamos nada ¿No? Ah que encima Se me abre Se abre Se abre Te mola lo que he hecho Ese Truquis ¿Qué tal tío? ¿Qué tal tío? ¿Cómo le llevas? ¿Cómo va? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal tío? ¿Os mola lo que he puesto De la Esta De la ruleta ¿Dónde? Porque así Gastáis puntos Puercos Nice ¿Y eso? ¿A dónde te has pirado tío? ¿A dónde te has ido? Si se puede saber Claro Igual es incógnito Igual te sigo El El FBI O algo tío Ah Casa de tu madre Va a estar más cómodo Yo creo ¿No? Andabas jodidillo tío Bueno tío Algunos queremos echar a nuestra madre Hombre Pero Bueno tío Yo que sé Le tienes que buscar siempre las cosas buenas Tío Algo bueno tendrá tío Siempre hay que buscarle El lado bueno tío De las cosas Tiene que tener un lado bueno seguro tío Sí tío Cualquiera Vas a poder Vale Vas a pasar más tiempo con tu madre Vas a tener Más tiempo Que te van a poder hacer las cosas Eh Te van a cuidar más Es verdad Hay que buscarle las cosas Estos me recuerdan al dos tío Hay que buscar el lado bueno tío De las cosas No se puede No te puedes quedar nunca con lo malo tío Yo por lo menos opino así eh Porque si no te amargas tío Si te quedas con lo malo siempre Te amargas tío Entras un bucle De amargura y Te buscas No Te buscas Tienes que buscarle el lado bueno tío De las cosas Y punto Y se acabó tío Que no vas a hacer directos ya Bueno supongo que si no puedes Que andas jodido ahí Para estar de pies y tal Pues Pero bueno Bueno pues eso Mejor así me ves a mi Ya está Me ves a mi Y pista Ponle más minas No pero Si que es verdad que Tiene una época tío En el que Me da mucha pereza eh Incluso ahora también eh Me da pereza Ponerme a A hacer directo tío Porque como estoy sentado todo el día tío Truquito es finiquita Ahora es jodas Loren ¿No? Que me da muchísima pereza tío Me pongo a Currar tío Y Algo y digo Es que no quiero hacer nada O sea Me quiero tocar la pilla ¿Sabes? O sea Me quiero estar en la cama Tumbao O En white team O yo que sé tío Ponerme a ver una serie o algo Y Y descansar la cabeza ¿Sabes? Te felicito por haber llegado hasta aquí Novato He preparado un campo de batalla Solo para nosotros Los soldados Regado con la sangre de generaciones Durante siglos Es el sitio perfecto para saldar nuestra cuenta de hace dos años Hombre, ya Eso sí Pero no es mi caso Como mucho puedo tener al gato Está por ahí Está... No sé dónde está Está por ahí Está... No sé Ha estado con mi tío merendando Por ahí Le ha dado un poquito jamón york y tal Que le mola Y... Ya Look alive Sobrevive, ¿no? No, mira No Me ha quedado el cuervo arriba Oh Ah Fuck Hay que estar por aquí el tío, ¿no? ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Qué susto me has dado, colega Qué susto me has dado Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Un buen negocio Uh, mamá Esta la podía vender 7.000 y esta la podía vender Forastero Te pagaré una fortuna por eso Pero este me parece que no tenía balas, ¿no? Es que mira todo lo que ocupa, chaval 64.000 Cuanto más grande, mejor O eso dicen Al menos eso pensaba cuando era un chaval Jejeje 64.000 Bof Ya no me da pa' nada, ¿no? Modificando el arma para satisfacer tus deseos Satisfecho o satisfacido ¿Verdad? Vales 40 Tú, ande Vas Bastísimo Si quieres conservar el pellejo ahí fuera Será mejor que afines tus Atónito ¿Verdad? No podría haber mejorado esta Ahí azul, tío Bueno, entonces, ¿qué? Se vienen cositas aquí, ¿no? Tendrá que venir el pavo El pavo este El El general este El Joder ¿Cómo se llama, tío? Nice Este Ahí la tengo que bajar la tienda Los wappers Esta está quemada ya Si crees que voy a dejar que salgas con vida Es que eres más tonto de lo que creía No puedes salvarla No puedes salvarla Había una caja de un lanza cohetes o algo Cráuser Cráuser, Cráuser, Cráuser ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venguanza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso Mira En la selva tuve una revelación ¿La selva? Lo más importante en este mundo es el más puro y más absoluto Poder Esto parece muy de los años 80, tío Muy peri de Rambo, así, de los años 80 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como si tuviera otra revelación ¿Qué pasa? ¡No tengas piedad! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Ven! Vale Joder la puta cámara, tú Mejor que te des prisa ¿Quién sabe cómo estará la chica? ¿Hola? 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 ¿Y ahora vendrá o algo, no? ¿Y este láser? ¿Cómo? ¿Qué cosa más estrambólica, no? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Frenate, camionero! ¡Frenate! Había pensado también un día jugar el Eurotrack, tío Pero tengo que montar el volante y... Y a ver cómo lo monto, tío Esa es otra también, a ver aquí cómo monto el este... ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida Confía en tu instinto, no pienses Lo primero que me enseñaste Este sitio es una trampa gigante No puedo luchar a su manera ¡No, no! ¡No! Uf, su puta madre Esto se podrá desactivar o algo, ¿no? Vale, hay otra más por ahí, ¿eh? Y hay una de estas ¡Oh! Vaya hostión me ha dado ¡Qué maldito puerco! Estoy a 26 grados He bajado algo Aquí había un cepo de estos ¿Cómo? 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 ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Mierda! 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 ¡Hostias! 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 ¡Hostia puta! Ya no me esperaba yo eso, ¿eh? Igual lo que he visto es esta ¡No, no, 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 no! Vale Hago así como si me fuera a Dalamji, ¿sabes? Las tácticas de sigilo son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado ¡Oh, no! ¿Qué se supone que hay ahí? ¡No! Me pone trampas El puerco de él, ¿eh? ¿Y esto? ¿Por qué esta no está encendida? Tengo que estar pendiente al suelo y al techo, tío ¡Me encanta la casa! ¡Me cago en Jesucristo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Cómo he piqué la puta nariz, tío! Trece horas llevo Aquí tiene que salir o algo Tiene que hacerme algo fijo Es muy tensa esta parte Lo que pasa que Esto está metido un poquito a calzador, ¿no? ¡Pullo puta! Admito que No esperaba Que vivieras tanto Estaría muerto Si hiciera caso A gente como tú La muerte se lleva A cobardes y negligentes Por igual ¿Cuál eres tú? No lo sé Se lo preguntaré Todo este esfuerzo En mi honor No deberías haberlo hecho Lo que sea Para que el guapera Se sienta especial Y lo de Agacharte ¿Para cuándo, amigo? Te has grabado Con honores Aquí está tu medalla Y lo de que te agachas ¿Para cuándo? Digo Que madre mía Vale ¿No seamos ya de palos O no? No veía nada, chaval ¿Tú quieres descansar? Ese brazo tuyo Deben estar matándote ¡No! ¡Caya puta casualidad, tío! ¡No eres rival para mí! ¡Has perdido tu toque! ¡Has perdido! ¡Has perdido tu toque! ¡Has perdido tu toque! ¡Has perdido tu toque! y yo hemos elegido y porque lo de aquí el amigo cubrirse mira ¿dónde ha ido el puto cuerco? te lo he dicho una y otra vez ¿qué cojones? ¿cómo me cargo yo a esto ahora? y yo no mato pero ¿cómo me cargo yo a este ahora? si me va a inflar a palos y hombre si hombre ya chaval espera estoy en un laberinto bueno, un laberinto no está cerrado vaya como que no mire, 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 mire mire, mire, mire mire, mire, mire mire, 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 mire ahora aquí nos tendremos que inflar a palos ¡oh, mierda! no hemos terminado la última lección empieza ahora un segundo no es hora de enseñar al profesor ¡oh, qué confianza! ¡venga, novato! ¿estás listo, novato? pero si me había ido mierda, me he equivocado de botón le he dado al puto R1, tío me he equivocado de botón, tío le he dado al puto R1 ¿qué tal, Noah? ¿cómo estás? ¿qué tal el LOL? en el mejor momento has venido me ha pegado tu puto tic le he dado al R1 me he dado al R2 buen parry ese pero ¿y le he dado dos veces? le he dado dos veces le he dado dos malditas veces lo de darle al puto L1 ¿para cuándo, majo? pero si le he dado pero si le he dado no hay dos veces ¿qué tal? ¿cuándo, majo? ¿qué tal? ¿no hay de adorales? ¿qué tal? ¿cola, majo? ¿qué tal? Tan difícil, macho. Tengo que darle dos veces al L1 para que me haga caso. Así, pam, pam. O apretarlo fuerte o algo. Porque no entiendo. ¿Es o es? Sí. Leon, perdón, Leon. Perdón, perdón, que es Leon. No, no es Leon, es Leon. Lo hiciste, mayor. Lo hiciste. Podría haberlo hecho a la puta primera, pero... Pero como me he equivocado de puto botón... Pues a la segunda. Vale, hay un cuchillo por ahí. Cuchillo de bota, vale. Bueno, este no le puedo pasar por encima del este, ¿eh? Rall Krauser, ¿no? Tiene que estar muerto, tío. No creo que se menee más. De ahí. Tendría mucho... Vale, aquí he muerto, ¿no? Aquí he muerto varias veces. De hecho... De hecho, aquí he muerto varias veces. 72, 76, muertos 2, tiempo 1 y 17. Eh, sí, por favor. Capítulo 14, ¿son 16 o son 15? 15 o son 16. Ah, no, que hoy iba a la oficina este, ¿no? Tiene que salir de casa ya. Hostia, los brazos de Leon, tú. Pero nos tenemos que sacar el bicho, ¿no? No nos tenemos que sacar el bicho primero. No nos... No nos dijo no sé quién, qué teníamos que hacer, no sé qué. Ah, son cuatro bobos, tío. El castillo, ese, ¿no? Santuario, castillo, santuario. Y Ashley. Y el santuario. Hermanos. ¿Veis? Vale, nice. Vale, me sirve. A ver. Vale. Vale. Nice. Anda, mira. ¿Qué haces aquí? ¿Y la licencia para que puedas vender? ¿Dónde está la licencia? A ver. Tarjeta de llave. Eh, no nos da nada. Vaya, vaya, vaya. Todas estas se las puedo vender. ¿Quién te podría trabajar con esto? Es que no sé si vamos a conseguir más... No sé si vamos a conseguir... Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. No sé si todavía nos quedan más. Es que no sé si nos quedan más de lo del buhonero. No sé si nos queda alguna cosita más. Cuchilla de supervivencia. ¡Opa! Una arma bien ajustada puede compensarla. Mira a ver qué tal, amigo. Vuelve cuando quieras. Ah, saco de cuchillos. Tengo dos. Ahora. Opa, opa, opa. Opa, opa. Tiro. Preciso. Y certero. ¿Qué pojones ha sido eso? El timing, tú. ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¿Kanigan? ¡Me cago en su puta madre! ¡Vale, bro! ¿Pero el puto helicotero? ¿Y este? ¿Qué cojones? Tengo un cuchillo de combate ahora, tú, ¿dónde vas? Tremenda, o sea, me toman tapalos, eh Ah, no, con las rojas no se puede Vale, nice Vale Venga, hombre, tío Vas contando ya, hombre Oye Que de repente va súper Ah, vale Digo, pues, ¿qué cojones, tío? Ah, o sea, que aquí tenía esto ¿Y el puto tesoro? ¿Abajo? Igual en la casa, adentro Ah, vale, aquí Aunque ya no sé si me vale de mucho En verdad, pero A ver si El helicotero Me he echado una mano, tío Porque Vaya tela, chaval Ya no puedo crear más Bueno, igual sí, ¿no? Sí, de su fusil Pues espabila Y ese pepinazo Por la putísima cara, eh No está nada mal Ay, 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 este Hostias Esta música ¿De qué es, tío? Esta música Buah, me suena muchísimo, tío Buah, me suena muchísimo Esta música, tío Vale, eso es que aquí tiene que haber algo, eh Joder Si tiene que haber algo Joder No dejo nada para el Wallapop, eh Tiran el Tiran el El helicotero Mientras voy al lavabo, me dice Lucas ¿Y qué coño quiere que haga yo? Ya voy, ya voy Hostias Sí Sí, porque la de hacer parries Esa no te la sabes, ¿no? Ah, bueno Pero aquí máquina, ¿no? Qué cojones Hostia, puta Cago en tu puta madre Y otra vez, tío No puede ser No puede ser, tío Adiós Joder No he muerto en casi todo el juego Tengo que morir ahora Cuando literalmente me queda Una hora de De juego Joder, me han dado Pero bien Pero bien, además Y no lo No lo entiendo, macho En fin Pero bueno, ¿qué tal, tío? Me alegro de que andes por ahí Viéndome todavía Que no comentestes En las sombritas Pero aquí arriba Pero aquí arriba no vienen, ¿no? ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! Dios tiene dientes ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! Aquí le daré No puedo fabricar, ¿no? Nice Igual me tiene que haber metido por aquí No sé a dónde sales Estoy escuchando ruidos que no me gustan Aquí Estoy escuchando ruidos que no me gustan Estoy escuchando un gordo que no me gusta Un toro ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Aquí no puedo subir Mira En el ojete Eso ha tenido que doler ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Venga hambre Buen parry Venga hambre Un poco falso tú No hombre no Vale Buah vaya pepinazo tú Deja de esa Deja de esa Mira que puto puerco ¿Y ahora qué? No hombre tienes que estar quemado Adiós Y aquí no puedo ir a ningún lado Adiós Adiós No sé la verdad Joder no sé Estoy llevando bien de pasta Ah vale Vete a tomar por el puto culo Cabrón Venga hambre Vale ¿Y esta música De Disney? Y esta música Todo épica Vale Esa música Tendré que subir Digo yo Algún sitio Algo Venga hambre Venga hambre Es un buen bug esto Igual recarga Igual recargas Igual recargas Pago en su puta madre 28 años Para recargar No hombre No hombre No 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 ¿Qué le pasa aquí a Kill Bill? Ya está, ¿no? No se ponga a tengo que ir, en verdad. Y esta música tan rara, tío. Muy a lo... a lo Uncharted, que no. Muy rollo Uncharted, tío. Tendré que ir a top, ¿quiere saltar? Tendré que activar otra cosa o algo. Tendré que activar otra cosa, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Tendré que activar otra cosa, ¿no? ¿Vamos? Aquí detrás no sé si tenía uno. ¡Ah, hombre, tío! Tengo que quedar sin puta munición aquí, ¿verdad? Tío, la puta música no ayuda, ¿eh? No ayuda un cajao. Un cajao, ¿no? Un cojón será, ¿no? Y ahora con esto abriré la puerta. Pues no sabía que tenía que abrir esa cosa, la verdad. Siendo sincero... No tenía ni puta idea que tenía que abrir esa. Vale, llevo... Ah, no puedo hacer más. ¡Bájate, hostia! ¡Venga! A veces el tema de los controles... A ver, se nota que está hecho para un tío grande, rollo como el de Last of Us. Es como lío, ¿no? Pero... Está demasiado exagerado, creo. Está demasiado exagerado, ¿eh? Está demasiado tronco hecho a mi gusto. Pero déjame darme un traguito, anda. Yo para mi gusto, ¿eh? No creo que sea tan fácil esto, ¿eh? Falta Ashley de... 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 Sí, cuidado con la cabeza. Despacito. No. Mira, este Mike no sé qué, ¿no? Suponía que era Mike... No sé qué. Adiós. El Vin Diesel, tú. Te prometo que serás el siguiente Sander. Sí. Sí, porque lo de hacer parry no te la... No te la sabes, ¿no? Lo de L1 no te la sabes, ¿no? ¿Verdad? Poder caer como moscas, tío. Nunca mejor dicho, ¿no? Tiene un poquito de paz, ¿no? ¿Por qué? No, tío. Más medallones azules, no. Jodas. Tío, ¿en serio? Tío, yo no apoya. Ruinas. ¿Por qué no tengo esta parte del castillo? Y aquí tiene que estar el buhonero, ¿no? Estas puertas son muy de... El buhonero. ¿Pero qué...? Venga, hombre, tío. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, entre! ¡Venga, hombre! Puta madre Ay, ay, ay Me cago en Pero como costias lo mato, tío No tengo más munición Es un fusil Tengo más munición Es un fusil Venga, hombre, tío Venga, hombre Y aquí me va a salir otro Ah, claro, o sea, para mí se baja rápido Hay uno ahí Me cago en su puta madre Hay uno aquí En la caja esta Joder, león Macho Aquí hay dos Me cago en su puta madre ¡No! 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 Joder, hay dos perros ahí Yo creo que cojones, tío Pues no tengo más hierbas Así Ah, que hay dos Ah, perfecto Pero que hostias tengo que tocar O que tengo que coger Lo siento Pero muérdate ya, hombre Es que no sé qué hostias tengo que tocar aquí Ah, y encima me he dejado un medallón No sé qué coño tengo que tocar aquí Yo por aquí no veo nada tampoco Ah Ah, pues no Ah Sí, venga, hombre, chaval Te has fumado un porro gordo Gordo, además, ¿eh? Ha fumado un pedazo porro Gordo, 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 además, ¿eh? Buah Ni de palo Ya, ni de palo Me he dejado aquí toda la puta munición, tío Me he dejado ahí toda la puta munición Luego encima tengo que Buah No, hubiera sido mejor empezar, ¿eh? A ver Por tus muertos Por tus muertos Dame una vida de esas A la víbora Vale, no sirve Y este está aquí, el cabrón Podrías ayudar, ¿no? Hijo Me deja un puto medallón Y un puto tesoro Y otro puto medallón Y otro puto medallón Bienvenido Ya me la pela En este punto me la pela Abraza leche, ching Joder, macho Los putos perros, ¿qué pasa? ¿Que no callan o qué? Bienvenido Un buen negocio Buen viaje Lo que voy a hacer es guardar Bienvenido Y... Y... Cada detalle Al dedillo Así es como se hace Si me permites que lo diga Es un gran trabajo Solo primero Esto me parece una mierda Como un templo Tus armas están en buenas manos Este trabajo requiere delicadeza, forastero Cada detalle es relevante Ya verás Hubiera por algo igual, ¿eh? Un arma bien ajustada Puede compensar la... Falta de habilidad, amigo Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba Cuchillo de combate 115.000 Igual porque está todo chetada, claro Evidentemente ¡Hostias! Pero claro, esta no porque esta es la que uso Pero esta sí la puedo vender A ver, la galería de tiro lo haría, pero... No, la máquina estaba aquí arriba Yo tenía unas cuantas fichillas Pero bueno, ya a estas alturas Vale, ahora me toca una de oro de estas Reduce el precio de los recursos un 40% Sí, ahora, ¿no? Hijo puta Ahora me la das, ¿no? Cuando ya llevo todo el juego pasado Joder Otro día me salió un tiktok de... De un hater que decía No, es que esto es una pantalla de carga camuflada Es que esto es una pantalla de carga O no sé qué Es que nada Escúchame, tío Que es el de la derecha El de Leon Comprar el lanzacubetes Vale, a 80, ¿no? Ahora no todo vale Ese es lo que tengo Potencia 20 Que flipao Que flipao Da viking, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Flipao 20 ¿Dónde se miraba lo de mis armas? Y una polla Potencia 20 Tiene que tener polla Y una polla Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Joyas o basura No hay diferencia No está mal Y una polla Y una polla ¿Por qué no pruebas Una nueva arma Forastero? Podría salvarte la vida Dinero en el bolsillo Y una polla Chaval Tiene esto 20 de potencia Y una polla 46.000 La estoy comprando Y ya Ya, porque es verde Ya lo sé Porque es verde Sí, sí Ya me he dado cuenta Te lo compro Casi todo Un puente y tres Gracias No te miento Esta es la única arma Que necesitas Buen viaje Una polla Y una polla Chaval Y una polla Pues porque ¿Qué te pasa? Bienvenido Espera ¿Cuál es la que tenía yo Aquí arriba? Esta Es la SG-09 ¿No? En el line Como quieras Forastero Sí, la Sentinel-9 Es esta SG-09 Bienvenido ¿En serio me da Ciento y pico mil Por esto? Tengo un Bienvenido No sé si irá así ¿Eh? Tiempo Duros Amigo Vale Juego Mi melo Juego Pues nos vamos Para el final Ya Creo ¡Hostias! Vale Adiós No ha venido nadie Todavía Vale Estoy meando Y necesito agua No sé por qué Pero aquí me va a venir Un Cazobicho ¿Cómo? ¿Qué quieres? Ya No la No la he cogido Ah, pues no Pensaba que se la había cogido No puedo hacer munición de rifle O puedo hacer de pistola Cañonazo Cañonazo No la No la he No la he pillado La planta esta Que había aquí Pensaba que sí Pero venga Hombre No le he dado Esas Esa parte Está limpia Ya Me tendrá que salir Alguno Por este murito No puedo subir Sí, porque yo no ¿No? Siguiente Mierda A ver Voltar el mando Vaya Un Dos Tres Cuatro Y cinco Y me estoy quedando Sin batería En los cascos A ver cómo me las apaño Aquí estamos Josélito ¿Qué tal Noah? Ya has terminado el LOL Unh Tres ¿Qué tal es Tres 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 ¿Qué tal? Tres Tres Mierda Pensaba que iba a subir la cabeza Pero morir Morir su chambre Es cada 10 minutos He puesto un cooldown porque si no me parecería una puta locura He puesto un cooldown de 10 minutos Entre tirada y tirada Por usuario No he puesto Simplemente he puesto entre tirada y tirada Nada más No 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 No, se escucha un Taurus de esos, un gordo Arriba o no sé dónde O por aquí Creo que está arriba O un algo Arriba se veía algo ¿Qué tal? ¿Cómo vais? A los que hayis entrado a últimísima hora ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué habéis hecho? Bueno, mañana viernes ya Tranquilito Tengo un pez Hay un Tauro, eh Aquí arriba Si no es ahí Es ahí Si no es en la puerta Esa es aquí Porque yo estoy escuchando uno Cámbiate la camiseta Pesado que esta agua ancha Ya con un tic en el ojo de verte Eh, tío Llevo aquí dos horas Haber venido antes Siguiente Bueno, la voy a cambiar Haber venido antes Y a ver si pintas las paredes del cuarto Dile Y dos Uno, no, dos ¿Cómo, hostia, subo yo ahí arriba, tío? Ahí, encerrado, tío Mira, lo ¿Un qué? Un streaming hot tap No, 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 no Hombre, no, no, no Eso no Eso no, amigo Eso no ¿Qué, cabrón? Acabas despertado de la siesta ¿Y qué? Estás en modo juguetón, eh Estás en modo ¿Hay algo? Sí Vale Sí, claro Si cobro Si me pagas lo que le pagan a Murant Lo hago Si me pagas lo que le pagan a ella Vamos, lo hago encantado, además Joder Con dos millones de euros al mes Tú, vamos Te lo hago Pero vamos Echando hostias, además Joder Oye Pues pagarme Todo se puede hablar Oye, para allá arriba Anana Sí, claro Mierda Sí, claro Sí, hombre Sí que te piensas Que soy tu mono de feria O algo Cabrón Ah, igual por el pasillo este Aquí no había un pasillo Ah, vale Por aquí Sí, claro Bordo subs El millón de euros Lo que Lo mismo que cobra A Murant Aquí no hay nada Lo mismo que cobra Ah, vale Estaba aquí Estaba aquí El rinoceronte ese ¿De dónde coño han salido? ¿De dónde coño han salido? A ver si tengo un tío en la espalda Sí, es Joder No, hombre No No, hombre No, no No, no ¿Cómo? Como si fuese mío Lo bajo un poco Está sin tocar O sea, vamos Está sin tocar Está sin tocar Desde Nunca Desde que lo pusimos En el primer capítulo Se ha quedado así Lo cambio Alguno más también Escucha raro Atomic Porco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Puedo hacer más cosas? ¿Puedo hacer más cosas? Tiene que haber hecho De puta pistola, tío ¿Por qué voy tan, 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 tan Flojo en munición? Tiego Pero bien De flojo, eh No tengo nada ¿No? Me estoy meando Como si No hubiera un mañana A ver si De esta no tengo balas Joder Menos mal, macho Le doy una vez Sí, pues O me dan municiado Aquí dentro O La voy a pasar Muchas dudas, eh También lo digo Que O me dan Al 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 Redfall Pero dicen que va un poquito pocho ¿No? No dicen que va pocho Aquí tiene que estar el buhonero O algo, ¿no? Ah, no se abre No dicen que el Redfall Va un poquito pocho Al igual que el Star Wars Al igual que también El Star Wars El 2 El Jedi ¿No? Jedi Survivor Survivor O algo así No sé cómo es Y el A60 Y el ¿Sabéis que ya ha salido el Zelda nuevo? ¿Eh? ¿Sabéis que ha salido ya el Zelda nuevo? Y sale el día Y sale el día 12 de mayo La ruleta sale Le das a los puntos Y te pone Cuando vas a canjear puntos Te pone cuanto queda Le das a canjear la ruleta Y te pone que quedan Pues ya está disponible Todos estamos conectados A través del cuerpo sagrado Y ahora tu carne Tus huesos Y tus pensamientos Se han Haciendo a nosotros Jómetelo Ah, es free to play El Redfall Pensaba que era A tocatejin ¿Por qué rechazas la paz? Cuando solo has de aceptar el regalo ¿Cómo? Pero... Pero sí Yo he leído Que el Redfall Es muy pocho Tiene muchísimos fallos Los NPCs Son Medio bobos Y los Los enemigos Los bosses O tal Son medio tal También Se quedan bugueados No saben dónde están Muy fácil Ah, vale Ya te voy a decir yo Ya te voy a decir yo A mí me sonaba Que era de Luego El Star Wars Debe de ir Como una puta mierda Debe de ir A 5 FPS Le cuesta mucho Cargar las texturas Luego, claro Luego he oído Que es la puta polla Y por otro lado He oído Que es igual que el 1 Que cambian unas cosas Entonces, claro No te puedo decir Entonces, no sé cómo Claro, depende a quién se lo digas Y luego Y luego El tema del Zelda El Zelda de Zelda Es Sublime Sale el día 12 Oficialmente Y ya se ha filtrado Y ya se puede descargar Y ya está Para que lo puedas emular Maravilloso Maravilloso Nintendo Luego que si Yo Juan no sé qué Y luego haces mal tú las cosas Porque es Por lo que me han contado Se ha debido de filtrar Bueno, por lo que me ha contado Noa, básicamente Se ha debido de filtrar En En alguna tienda O lo han debido de vender antes O algo así Y entonces la peña Pues lo ha Crackeado O como se llame Y Vaya toca Sí Yo voy a ir a mear Me estoy peando mucho Voy a ir a mear Y voy ya por agua Me estoy peando mucho además Adiós 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 La pantalla, el Lighter, madre mía lo has que liado aquí tú. Lo has que liado aquí chaval. Lo has que liado aquí. Lo has que liado aquí, se me ha caído, o sea, he abierto la ventana, me ha tirado la pantalla, se me ha caído el Lighter, bueno, 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 bueno. Un momento, pues eso, que mucho hater, que si yo Juan lo emulaba, que si fulano, que si vengano, que si los juegos... Luego llegaba a haber también un TikTok de un tío que decía que lo de emular juegos estaba bien, pero cuando no era de Nintendo. Porque como que los juegos de Nintendo son legendarios, son como intocables, puedo así decirlo. Decía aquel tío que cómo vas a emular un Zelda, porque es que claro, como luego no sé qué, dice, si acaso emula el Metal Gear Solid de la Play 1. Bueno, porque el Zelda no, porque es que son juegos que no se pueden comparar. Escúchame, ¿estás tonto o qué? O sea, a ver, si todo lo que se pueda emular se va a emular. Sea de Play 1, de Play 3, de la Nintendo 64, de la Game Boy o de un juego nuevo. O sea, es decir, para el juego al Legacy yo me acuerdo que Noa estuvo... Bueno, los amigos de Noa estuvieron para pillarlo 15 días o 3 semanas, por lo menos. Por ahí me suena para poder... ¿No? ¿A 3 solo? ¿Y con qué? ¿Igual fue con el Resi? ¿Con qué juego fue que estuviste un porrón de tiempo con el Resident igual? O igual soy yo, que 3 días me parecen 3 semanas, pero... Ah, entonces es el Resi, vale. Entonces es el Resi. Entonces es el Resi. Esperaba que había un juego que no había. Era el Resi, sí. Me decías, métete, haz F5. No sé qué, es el Resi, sí. Es el Resi, es el Resi. Es que así me veis más guapo, ¿no? Es que así me veis más guapo. Es por... Por la mierda de la cámara, tío. No sé por qué... Es que no sé por qué la cámara esta... Se supone que es un pepino de cámara de puta madre y... Y... En fin. Siempre que pongo la cámara y la configuro, no me guarda esas configuraciones. Es que no me coge esas configuraciones. O sea, yo guardo, le digo enfoque, no sé qué, brillo, no sé qué... Le sudo toda la polla. Dice, yo cada vez que cierres el OBS, te lo reinicio. A tomar por culo. Entonces, si no le doy, si no me acuerdo de darle, no, me lo pilla. Y luego me baje el programa de Logitech. El Logitech Hub ese. Que es para todos los accesorios así. Y... Da igual, yo te lo cuento en mi vida igual. Y le puse en modo streamer. Digo, a ver si así... Nada, tampoco de manera. Le puse modo videollamada. Tampoco... Modo normal. Tampoco, digo, mira... Cuando se desenfoca, que me avisen y ya si eso se cambia. Ah, sí, ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros. Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece. Regoficazos y que así sea. Por cierto... ¡Leon! ¡Corre! Te vas al LOL. Te vas a jugar. Vale, no va. ¿Eida? ¿Cameao? No... No... Ve al laboratorio de Luis. Mierda. Por la puta cara. ¿Os habéis fijado que en muchos de los juegos el camino te lo guían? Todo para adelante. Casi todos los videojuegos te lo guían con cosas amarillas. Rollo en el Uncharted. También me suena que para escalar y tal es con amarillo. En el Horizon también. En el God of War creo que también. Muchos juegos, la verdad. Y también las cajas son amarillas. Bueno, los Resis también. Yo creo que es porque es el color que más llama la atención. Que más... Como las cajas negras que son naranjas. Para que se vean mejor, pues... No preguntes. Pero sí. Y luego, como acaba este, pues no sé lo que haré, la verdad. No sé lo que haré. Haría una encuesta. Pero... Veo que estamos tres. Entonces, para no votar... Aún te resistes, hijo mío. Yo ya lo... Ya lo preguntaré por Instagram. Pero igual el God of War 4... Bueno, 4. El de la Play... El de 2018. El de la Play... El de la Play 4, vaya. ¿Te salen muchas? Joder. Pues... Yo tengo puesto el mínimo, 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 mínimo... Que me pide... Es más, te lo pone Twitch. Directamente. Joder. Pues yo tengo el mínimo, mínimo, mínimo... Minimísimo puesto. Y de hecho tengo... Cuando entras también quitados... Todo quitado. Porque no me gusta, tío. O sea, es como... Me vas a ver a mí, ¿sabes? O sea... No vas a ver a nadie importante. No sé, tío. No sé. No sé. Bueno, aquí antes... También me ha pasado. Estábamos jugando a... Una movida que estaba guapa... De las letras y eso. Y... También me ha pasado. Pero me ha pasado a veces. Es decir, hay un bug... Que se llama... Bueno, que se llama no. Que es la... La tele de Xiaomi. La tele de Xiaomi es una auténtica bañada. O sea, no te pone nunca anuncios, tío. O sea, es flipante, tío. Hasta que es lo que tienen. ¿Sí? ¿Ve tú primero? ¿Sí? Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. Ah. Porque estáis muy... Muy espesitos. No tal cual, pero sí, ¿no? Pero en plan... Si quieres que vaya... Ya vamos. Luego me cuentas. Eso no sabía. Pues si me das contado, se me ha olvidado. Pues vaya. No, pero sí que es verdad. Yo tengo que hacer algún cursillo también, pero... Me tiene que dar horas. Vamos a hacerlo. Tengo que mirar primero, a ver... Y... A ver qué es lo que hago. Successfully. Pero primero que lo hubiera hecho Leon, ¿no? Digo. Pero sí que es verdad. Con muchos curros... Yo me acuerdo cuando empecé en el Corte Inglés... Que también me dieron un curso de drones y eso, tío. Tuve que ir a hacer un curso también de... Aquí he muerto bastante, ¿no? Una. Pensaba que... Tía, ¿sesenta y nueve? Cago en Dios, tanto he fallado. Yo me acuerdo que eso... Que cuando tuve que ir al Corte Inglés... Tuve que ir a Madrid a hacer el curso. Pues sí, hija, sí. Me sorprendo porque... Mi media son ochenta. Más o menos. Ochenta, setenta y algo... Setenta y seis... Ochenta y dos... Treinta y cinco y cien una... Más o menos. Y muertes llevaré... Yo creo que una por capítulo. Lo hiciste tú. Más o menos. A ver si luego hay resumen. Sí. Pero yo creo que más o menos una por capítulo llevaré. Ayúdame, zorra, ¿no? Bueno... Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh... Somos un equipo, ¿no? Bueno... Sigue así... Y me despedirán. ¿Cara de Tanjiro? ¿Han puesto una cara de Tanjiro? Sí. Estamos vivos. Pero si él nos ha curado, ¿no? ¿O sí? ¿No nos ha curado, no? La tipa esta La Ashley Ha puesto una cara así Cara de Tanjiro Como el Sticker Mucho texto tío Mucho texto tío O sea Tienen montado El santuario Y el laboratorio Al lado tío Si había algo Igual estos papeles Mira Es Luis Es Luis Es Luis Ese No se ha visto Pero es Luis Vale Pues a ver como voy Porque creo que ando Más pelado Que una gamba En Málaga Ah vale O sea que la roja Solo la puedo combinar Con Con botes No recuerda mucho La forma de abrir las puertas Así A Kratos Buena Buena Buenísimo Vamos Para hoy Sin prisa y sin presión Si habrá más cosas por ahí abajo Me las marcan Me las marcan En verdad Mejor que nunca Te doy por hecho que no La verdad Hay que jugar Con todas las ayudas Que tiene Hace mucho más fácil Si no Yo Ni por el forro Vamos Pero ni por el Forrísimo Hubiera sacado Estaban en la cueva Vaya panorama La mujer que nos ayudó O sea El laboratorio de estos Estaba en la cueva Del Sadler este No es de las que se rinden Fácilmente Diría que la conoces Bien Hombre Si Han pasado cositas Con ella Con Eida Han pasado cositas Lo que pasa En Raycon City Se queda en Raycon City Amiga Pues pasaron cositas Con ella En el 2 El rozo hace el cariño Y yo te salvo la vida Tú a mí Nos pegamos Nos peleamos Al final Es parte del día a día Los que se pelean Se desean Vale Me he salvado Porque estaba agachado Maybe it's possible Ah vale Está ahí El De Un tesoro Hola De Bu Hola Hola Hijo, sí, vuelvo un poquito a Otaku, pero no pasa nada, hombre Pues llave de Luis, lágrima Yo creo que le voy a vender todo esto, eh Y esta también, se la vendemos Me da pena, tío Te lo compro a buen precio Compramos el lanzacohetes Lo que ves es lo que tengo De un solo disparo De un solo disparo, tío Pero no se puede ver Se puede ver el poder que tiene Vale, me estoy quedando sin batería Adiós Adiós, adiós Voy a cargar los cascos Creo que no me ha dejado nada Ahora es de buscarle yo ahora Se me mete Adiós, adiós ¡Gracias! ¿Escucha trufa? ¿O se oye bien? Yo escucho bien Igual vosotros escucháis trufa Ah, vale, se ve ahí el poder Pero de esta no, ¿no? Ah, de esta no se ve el poder, vale Es que la que llevo tirada 20, ¿sabes? Siento decirte que es dar como nuevo Listo, voz Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo Ahí lo llevas, como tú lo ordenaste Lo escucháis Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida de la muerte Vosotros No hay nadie en directo Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro está en perfecto estado. Te lo aseguro. Buen instinto, forastero. Con esto no habrá errores. Buen instinto, forastero. Gracias. Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Vale. Pero también necesito pólvora. ¿No? Porque tampoco tengo pólvora. Sí, tengo pólvora. Tengo una. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Lo que voy a hacer es guardar. Una pistola bien pepo, chaval. Esta hace 20 de daño, chaval. Joder, ¿y me encuentro esto aquí? Joder, macho. Pero no puedo hacer nada, ¿no? Igual sí. He, 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 he. Eh... Has agotado los ajustes normales. Vuelve cuando quieras. Vale, nice. Nos vamos ya. Mira, ¿es ella? ¿Ella quién, Ada? Sí, es Eida. No, Ada, Eida. Dime que no tengo que estar pendiente de... Ah. No tardaré. Digo, ¿cómo tengo que estar pendiente de esta, tú? Ojalá no me pase como en el tres, tío. Que yo pensaba que el juego estaba acabado, iba sin munición y no, no estaba acabado. Adiós. Ahora aparece el tío este. ¿Y por qué no me controla con una de sus plagas? ¿Por qué sabe que no, esto? Nice. ¡Hala, adiós balas! ¿Para qué compro yo nada? ¿Eh? ¿Para qué compro yo nada? Vale igual, se me escuchara mejor, ¿no? Digo yo. Lo que no sé es por qué sube. O sea, si yo hablo más, sube. Tengo que mirar... Que había una movida que te autorregulaba el juego con el micro. O sea, se bajaban las voces y todo. Cigarros. Japonesa damaxia, tío. Hostia, se parece a... Se parece al... A... ¿Cómo se...? Al de Yu-Gi-Oh, tío. De Yu-Gi-Oh había un bicho así. Renacido, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Guaya hostia, me acaba de dar. ¿Le puedo meter verde? Sí. Nice. Pero... 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 Pero déjame... Pero... ¿León? Que... Que me da hasta palo Porque sé que me va a inflar Así no tenga que disparar, ¿no? ¡Me queda! ¡No! No te he deseado la puta vuelta El bobo del... ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué le he dado, no? ¡No! ¡Joder, que no le doy, tío! No le doy, tío No consigo un tiro limpio ¡Ah, que me pude ir por aquí! Esto lo podré activar, ¿no? Y hará algo Vale, ¿puedo fabricar munición de pistola? Porque es que no le da una, tío No le he dado una Exagerado, además, ¿eh? ¡Joder, con el puto R1 de los huevos! ¡Macho! ¡El puto R1 de los cojones, macho! ¡Me queda un puto ojo! ¡Ah! ¡No, no, no! he fallado muchas la movida es esa que he fallado mucho puta madre se mueve mucho se mueve mucho no tengo más curación la máquina ese jose todavia no lo he matado muchas gracias por el jose Por fin un aspecto que va contigo, Sánchez. Monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. ¡Adiós! Sigo arranando los 60. Nunca ya superarás mi récord. Lo siento. Ah, que tengo que sobrevivir con esto. El hijo puta José, sí. Estoy a un toque, tío. Sí, bueno, a ver. Pero José lleva un par de mesecitos a gusto, ¿eh? El aspecto que va contigo, Sánchez. Monstruo por dentro y por fuera. En fin, nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. ¡Nosotros! 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 ahora si creo que con el del ring cuando estaba llenator y tal y compañía creo que llegué a los 90 y algo me parece ya bueno al menos streameo no como otros que se montaron todo para luego nacer uy como tengo la tos uy la tos como me está dando uy es que tío parece una chorrada aunque ocurre sentado pero tío acabo de la cabeza tan 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 reventado digo es que no me apetece tío digo es que no me apetece sentarme a jugar tío de hecho no hago nada o sea me tumbo la cama me pongo a ver una serie o algo me pongo una película o algo y mira no quiero hacer nada tío y ya está sabes creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos vale a tomy ya dejo exacto hay que dejar el curro el día que genere lo que genera muran lo dejo ahí 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 o sea vivir de twitch ya no hablo a los niveles de yo juan pocas vivai o sea toda esta gente grande o sea hablo de de vivir sin más de twitch de un sueldo supongamos medio español un sueldo mínimo un poco más para arriba rollo 1200 no el mínimo que son 1000 euros no pues 1200 euros échale es muy jodido o sea son 600 subs más o menos todos los meses por ahí 600 500 subs por ahí 500 600 por ahí 500 600 700 subs todos los meses uy va que es esto ahora vale salgamos de aquí si estoy medio muerto por no decirlo entero no queda más vale fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón podemos volver a casa vamos hombre que las plagas han tenido que mover ay yo después de milita si vosotros el archienemigo de jose y jojuan pobre jojuan tío se ha metido en cada movida con lo del concursillo lo visteis que un chaval hizo trampas porque al final el tío admitió al final el chaval admitió que que hizo trampas que no se que venga a tome tío que te vaya bien suerte bro que te vaya bien en tu en tu cenación pues eso resulta que jojuan montó un concurso apóstrofe 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 cosas random que no tienen nada que ver con lo que yo estoy diciendo bien guancha bien se nota que estás animado y es jueves atompó otro niño me hostio fijo ya está pensaba que las tenía que Aquí se podía hacer un caballito o algo, ¿no? Me suena, o... Vaya hostias, me estoy llevando, ¿no? Por todos lados. Vivo. Antes lo digo. Y el chaval tuvo que agachar las gurejas. Exacto. Ahora os leo, ¿eh? Que está por ahí Makarov. El random del día. A ver qué sueltas, ¿eh? Contrólate, Makarov. Contrólate, Makarov. Pero sí, resulta que eso, tío. Que hizo trampas. Se lo admit... Tío. Y lo tuvo que... Tuvo que regular. Tuvo que regular. Y que no sé qué tal. Es que al final era muy obvio. Eh, tío, Makarov. Quedamos a las cinco en el parque y nos pegamos. ¿Qué quieres? ¿Quieres, Makarov? A las cinco en el parque y nos damos de hostias. ¿Qué quieres? Por ejemplo, hoy... Mira, hoy... ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate! Por ejemplo, ya, hoy... O sea, por ejemplo, ya no. Por ejemplo, hoy... Eh... Estaba jugando aquí a un juego de palabras que está guapo. Que es... Es un juego muy sencillo que es... Salen las letras, separan una letra y te dice la A. Y te dice, pues, objeto, persona, marca, no sé qué, no sé qué. Y lo tienes que hacer. Entonces, claro, ahí tú te pones el chat GPT en otra ventana. Le preguntas, dime, cola, dime, cola, dime, cola... Y el tío te lo va a decir todo. Dime, objeto, no sé qué, no sé qué. ¿Lo tienes apuntado con la letra? Ah, y te hace el tío... Y lo copias y ya está. Pues ahí, tú eso no lo puedes... Controlar. Así es. Pero bueno, yo he jugado dos. Una he ganado y la otra... No, la otra creo que... Yo he hecho tercero, cuarto. Pero claro, yo cogía... Y he estado aquí con la A. ¿Quién pone cola A no sé qué? ¿Quién pone cola A no sé qué? Y yo iba, G, Z, V. Y yo en plan... Claro, yo he mirado y no estaba en la misma sala. Y digo, madre mía. Ha acabado. Tres horas llevo. Pensaba que iba a estar menos. Pensaba que me quedaría una hora o hora y media. Residente maligno, cuatro. Acabado. Hemos matado al... Al Krauser. A la segunda, porque soy bobo. Y en vez de darle al R2, le daba al R1. Porque no sabía cómo iba esta la mecánica. Y le daba al R1 sin querer. Y al Zandler este, a la primer... No. La primera fase... La primera fase creo que sí. Cuando me casi mal. Y la segunda ya era muy difícil. Porque a un toque estaba muerto. Pero bueno. Nice. Pues el siguiente... Pues estoy entre el DLC... Lo tengo. Tengo el 5 y el 6. Lo tengo. Pero creo que debe ser un poquito más pochillos. Estoy entre el DLC del Resident Evil 8. El de la tipa. Que está por 15 euros en la Store. Con el Golf Edition y todo eso. El God of War 4. El de la Play 4. El de 2018. O el God of War. God of War. Ese. También el Hogwarts Legacy. Que ya ha pasado un poquito más de moda. El Hogwarts Legacy. A mí lo puedo pasar. Aunque es más pochillo. Pero también lo... Porque es muy fácil. Ese es para jugar de chill. La verdad. En el mío creo que no me... Creo que me mataron al final solamente. Es bastante facilillo. ¿Qué más? Bueno. De los nuevos. El de Azais Land 2. Pero eso lo quiero jugar yo offline. Lo quiero probar yo offline primero. Debe de ser juegazo. Yo por lo que he leído debe estar muy bien. Pero no sé más. Por lo menos con fallos creo que no ha salido. Y ya... A día de hoy ya con eso es suficiente. ¿Quién se ha llevado a mostrar del ámbar? Ah. La Aida. Tiene rollo, eh. Rolito de primavera ya le daba yo, eh. Excelente. Pues ex, ¿no? Es este. Buena pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No tengo algo para que hagas preguntas. Solo te diré. Tendría que pensarlo, a ver. Tengo los dos. Tengo el Dying Light 1 y 2. El 1, bueno, lo dieron gratis en Epic hace poco, pero a mí me costó 6 euros, me parece, o 5. Con todos los DLCs, todo el Season Pass. Con todo. El Dying Light 1 y el 2, evidentemente. Pero son muy parecidos de juegos. Son juegos muy parecidos. Al final es un FPS que matas zombies. Es lo mismo. Así que no lo sé. Igual me paso el Resident Evil 8 en tercera persona, pero no quiero jugar a lo mismo, ¿sabes? Ole, esa guitarrita española rica. Así que no lo sé, no lo sé. No lo sé, la verdad, no lo sé, no lo sé. Lo tengo que replantear, a ver qué juegos tengo. Tengo que sacarle un listado. Mira, igual Chapo, ya que estamos aquí... Bueno, Chapo, cierro. Hablamos si queréis un ratillo de algo. Cierro. Y me voy a poner... Lo primero que voy a hacer es clips. Para ir subiendo, porque ahora han sacado TikTok. Que los clips los puedes subir... O sea, los puedes programar. Bueno, creo que ya estaba, ¿eh? Pero lo puedes programar. Para que se pongan solos. Si han sacado en el Resident Evil 8, en el DLC, si compras el DLC en el Season Pass, hay un... Han sacado un mod o una nueva forma de jugar, un Game Plus, que es con la vista en tercera persona, como si fuera... Bueno, en segunda persona, como si fuera este. Como si fuera el 4 o el 2 o el 3. Para que sea así como los old, por así decirlo. Para que no sea en primera persona. Ahora mismo en la story vale 15 euros todo. O sea, que el Gold Pass, o algo así se llama. Que es el VH Gold Pass. Así que ya vería. Ya vería, a ver lo que... Tengo que mirar a ver qué juego me puede molar. Qué juego me puede interesar. Que no se le verá bien. Bueno. Hay un mod, he visto en PC, que se la ponen pelotas a la tipa. A la Dimi. Se le ponen pelotas a otro que se le pone como con un... El bikini que lleva el Borat. Que es como dos tiras. Con ese también lo he visto. Ganado Boyz Cast. Aitor González. Por la cara. ¿Tenemos estadísticas? No. ¿Listo? Habrás hecho mucho tú. Leon y Ashley. Disparar. Chopper. Y no sé qué ponía ahí. Bingo. B. Bien hecho. B. Bueno. No está mal. 15 horas. ¿Cómo se llama? Ni puta idea. Resultados del capítulo. El traje de gánster. El traje de gánster. Gafas de sol redondas. Mascarilla de espuma. ¿Cómo? Borra de piloto. Muertes A2 he tenido. Mira. Precision 88 con 4. B. He tenido rango B. Que es S, A y B. ¿No? Me parece. S es el top. A y B. Creo. Vale. Cuando carguen los datos guardados de una partida completada del estero principal. Podrás importarlos a una nueva partida. Y eso te permitirá adquirir nuevas armas en el bubonero. Pero no podrás conseguir el rango S. Blur. Vale. Nueva partida. Completado. Guardados 43. Vale. Vale. Pues. Residente maligno 4 completado. El modo de juego profesional. ¿Puedo ser del modo de juego? A ver. No. Extras. A ver. Traje de león. Igual tengo que empezar la partida plus. Lo tengo que comprar.